Jungen Richa está muy enfocado en la preservación del medio ambiente, en el cuidado de todos nuestros recursos medioambientales. Esto ayuda también a que las compañías, a nuestros terceros, nuestros proveedores y nuestros clientes también vean la importancia con nuestra tecnología de litio. Hacemos que el impacto medioambiental sea mucho menos, también haciendo una reducción de costos en las infraestructuras de los clientes y ayudando al ambiente. Esta iniciativa enfocada a la labor que tiene la compañía de sustentabilidad para el 2025, que es apoyar toda la labor enfocada en el medioambiente. A pesar de que estamos en una industria donde va enfocada a la emisión de CO2 al medioambiente, nuestra labor es apoyar la conversión de zonas ambientales que nos ayuden a generar oxígeno al medioambiente. Esta es una actividad en la cual vamos a plantar árboles de especie nativa en un bosque ubicado en la falda del cerro Majuy, en el municipio de Tenjoco, en Dinamarca. John Henrich es una compañía que se enfoca mucho en el cuidado del medioambiente y poder estar en estos espacios junto con nuestros colegas y con nuestros clientes es muy importante. El ambiente frito de la sabana, desde el cafecito, muy, muy rico. Conocer las especies que estábamos plantando, conocer la zona, la complejidad del agua. Parece increíble, siento que sí es necesario implementar como estas actividades a nivel país, pues para reforestar el campo como tal. Pudimos hacer una actividad muy interesante sembrando árboles y contribuyendo al medioambiente. Al finalizar esta actividad logramos la siembra de 107 árboles con un promedio de captura de 146 toneladas de CO2, proyectadas a 45 años, que es el momento donde los árboles alcanzan su mayor potencial de captura. Hoy nos encontramos en Tenjoco haciendo la siembra de árboles, pero a futuro nos vamos a ver conjuntos con nuestros clientes en la Amazonía para sembrar muchos más árboles. ¡Una compañía nos previden!